Aquí hay un tema trascendente, don Antonio Oaxaca, es y que justifica desde luego su desempeño al frente de esta institución en el área de la Subyección General de Comercialización y Servicios, el incremento de las ventas. Sí, déjame separarle en dos esta pregunta que me has hecho. En el tema de la campaña Todos Sus Cachitos Ganan, que reitero desde el 5 de mayo a la fecha, hemos incrementado solamente en este mes y medio que ha transcurrido cerca del 8% las ventas, después de puesta en marcha la campaña Todos Sus Cachitos Ganan. Y en el incremento de ventas de todos nuestros productos, afortunadamente hemos tenido un crecimiento sostenido. Bueno, nada más por citar algunos datos, el 2007 comparado con el 2006 crecimos 4.33%, ¿de acuerdo? Y en lo que va de este año, 2008 comparado con el 2007 mismo periodo, hemos incrementado las ventas en casi un 5%. Entonces, bueno, la suma de todas las cosas, de todos los que estamos haciendo, ha provocado este incremento que acabo de mencionar. Y a propósito de la institución, una nueva imagen, ¿en qué sentido y bajo qué proyección? La nuestra nueva imagen. Sí, de acuerdo. Yo creo que la Lotería Nacional, digo, lo que ha hecho durante estos 238 años de vida, ya le dan una imagen de una personalidad propia. Lo que intentamos nosotros, más que una imagen, es rescatar la imagen que tiene la Lotería Nacional. Es decir, llevarla otra vez a que la gente la siga viendo como lo que es una institución que se dedica a hacer el bien a los que menos tienen. Una institución que se dedica fundamentalmente a la asistencia pública. Es el espíritu y lo estamos tratando de llevar a cabo lo más fielmente posible. Conductora de los Estados Unidos que ha hecho un símil de la cooperación de la Lotería en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Con la nuestra, buenas tardes y gracias por participar en este evento. ¿Cómo se administran los recursos de Lotería? ¿Qué se hace con el dinero que se recauda? ¿Y cuántas agencias de ventas hay en el país? Pues bien, mira, la Lotería Nacional es un organismo público descentralizado. Esto es de que en el gobierno federal tenemos entidades como es esta, de la que vamos a hablar, y también tenemos dependencias. Entonces, bien, la Lotería está colgada de la Secretaría de Hacienda y nosotros, como el mismo público descentralizado, el espíritu, una vez que estamos recaudando el dinero de la venta de los billetes, entregarlo a la Tesorería de la Federación, que está dentro de la Secretaría de Hacienda, y ellos a su vez... Bueno, mira, nosotros tenemos aquí una fuerza de ventas de 220 empresarios u organismos de venta, que a su vez también tienen a 4.500 billeteros. Estos, ellos son las personas que nos ayudan a comercializar los billetes, y una vez que sale el sorteo, como aquí lo estamos presenciando, ese billete se verifica a través del organismo de venta, que sea un billete correcto, que sea válido, que sea el ganador o de reintegro, se pasa a una institución financiera, a un banco, para que se pague, o bien vienen a nuestras cajas, y a través de la tecnología verificamos que cumpla con todas las características de seguridad y se le paga al ganador. Entonces, esa sería básicamente la certeza que ustedes ofrecen al comprador de billete para evidentemente cobrar su precio. Sí, definitivamente, Federico. Es muy transparente el proceso. De hecho, aquí recibimos a muchas personas, aquí en el Distrito Federal, y las personas del interior de la República pasan con la persona que él les vendió, y él los acompaña, van al banco y cobran su tiempo. En esa ruta y tránsito a la institución bancaria, ¿cómo se protege? ¿Quién protege a los ganadores? La lotería, a través de estos expendedores o organismos de venta, emite un documento para el ganador, un documento en el cual la institución financiera va a ver ahí al ganador, es Federico Lamón, ganó 10 millones de pesos. Que Dios te escuche. Pues adelante, ¿no? Entonces, ya con ese documento tenemos toda la certeza, toda la transparencia de que el procedimiento es correcto, y ahí te liquidan, te dan tu dinero. De tal suerte, amigas y amigos, toman notas, pero lo hagan en este momento. Tengan la certeza que al comprar su billete y eventualmente ganarse el premio mayor, hay un proceso que ya ha explicado el contador David, a propósito de la entrega y, por supuesto, llegada a la institución bancaria, para que usted pueda en lo futuro disfrutar del premio gordo. ¿Quiénes pueden vender los billetes de lotería? Mira, como te comentaba, nuestra fuerza de ventas es muy importante. A nivel nacional tenemos más de 220 personas que son empresarios, y que a su vez tenemos también cerca de 4.500 personas físicas que están en la calle, que llegan al restaurante, que te ofrecen el billete. Y, bueno, todas estas personas son las que están emitiendo, las que están comercializando. Pues mira, nosotros en el área que trabajamos tenemos la tesorería, la contabilidad y el crédito de cobranza. Esto es básicamente la operación que se maneja aquí en la institución. Vienen las personas, depositan los dineros a través de los medios que existen. Verificamos en crédito de cobranza que estén bien estas personas, estos clientes, esos 220 organismos y 4.500 billeteros. Y una vez que tengamos todo listo, bueno, pues se les da el visto bueno para que vayan y reciban otro insumo, otro billete y salgan de vuelta a vender a la calle. Muchas gracias por esta presentación con Radio Pilsen y, por supuesto, ABC aquí en la capital. Al hombre leyenda de nuestra institución. Una anécdota que lleve a nuestros paisanos en el Medio Este a recordar la fortaleza de nuestra institución. Adelante. Bueno, pues que esta institución no solamente es salud y educación, también ha sido una representante de una fuerza tan importante como es la imagen de la Virgen de Guadalupe. El sorteo de la Virgen de Guadalupe se inicia por el año de 1792. Es un sorteo que dura más de 100 años. En uno de sus libros, Octavio Paz decía que los mexicanos creían en la Virgen de Guadalupe y en la Lotería Nacional. Y los caudillos también accedieron a los billetes de lotería. Así es. Él creo que es Zapata. Bueno, en esta casa, en lo que es este preyo, trabajó el general Zapata. Él trabajaba directamente con Don Ignacio de la Torre Mía, un terrateniente y rico de la época de Don Porfirio, casado incluso con Amada Díaz, la hija de Don Porfirio. En la Lotería en 1924, compra la casa y se convierte en la sede de lotería, la casa de Don Ignacio de la Torre Mía. Licenciada Lucho, le escuchan también allá en Chicago por su área de competencia. Adelante. Sí, Federico. Bueno, estoy en un área muy bonita porque llevo la felicidad a todos los hogares, ya que la gerencia de sorteos es la responsable de celebrar todos los sorteos que autoriza la Junta Directiva durante el año y coordinar, así como capacitar a los niños viltones, que son los que le dan la transparencia que tienen estos sorteos porque en el momento del sorteo ellos son los que manejan el equipo, tanto en la esfera mayor donde están los números como en la esfera menor que es donde se colocan los premios. Y señor Oaxaca, estamos cerrando este espacio con usted. Adelante. Gracias, muy amable. Yo únicamente quisiera mencionar el reto que tiene esta actual administración, encabezada por nuestro director, José Francisco Yáñez Herrera. Y bueno, él nos ha manifestado, nos impulsan cotidianamente para que cumplamos con el objetivo que es vender, vender y vender con el nacional de los medios. ¿Esto para qué? Bueno, para cumplir cabalmente con el espíritu de la institución, con la vocación de institución que es tener recursos para poder darlos a la asistencia pública o canalizar de manera particular la que no necesitan. Y si me lo permite, si quisiera hacer un comercial. Adelante. El próximo día 7 de agosto de este año cumplimos 238 años y celebramos un sorteo, un sorteo especial que tendrá como premio mayor 72 millones de pesos en tres series y estaremos repartiendo en premios un poco más de 182 millones de pesos, independientemente, también como ya se mencionó, de que todo está aquí. Pues es la... ¡Gracias! ¡Gracias!